hola chicos como están espero que estén súper súper bien mi nombre es John y el día de hoy voy a hacer un pequeño vídeo acerca de un tema que me han estado pidiendo bastante más que todo mis amigos que aún siguen allá en Venezuela tan difícil es conseguir empleo en Perú siendo extranjero para eso voy a tocar varios puntos que sería la tasa de desempleo y empleo acá en Perú los sueldos y horarios y qué tal es el trato hacia los extranjeros así que sin más vamos primero conversemos sobre la tasa de empleo y desempleo acá en Perú según informes de empleo del 15 de noviembre de 2018 existe una tasa de empleo del 90,6% en donde se encuentran tanto los empleos formales como los empleos no formales y sólo un 8,4% de la población está desempleada el otro 2% son las personas que están jubiladas o retiradas hay dos formas de conseguir trabajo en Perú teniendo los papeles en regla o sin papeles cuando me refiero a los papeles hablo del ptp pero qué es el ptp el ptp es el permiso temporal de permanencia un carné otorgado por migraciones que te dará la disponibilidad de trabajar durante un año en el territorio nacional con derecho a renovación chicos tuve que hacer una pausa de aproximadamente dos meses pero ahora puedo seguir con el vídeo así que digamos de qué forma podemos conseguir empleos sin papeles más sencilla ya que esta la podemos buscar por la calle por las redes o por páginas de trabajo normalmente siempre están puestas allí aunque si les soy sincero he visto mucho más anuncios de peluqueros de mecánicos y de cocineros son los que hay con más frecuencia actualmente el sueldo mínimo en Perú es de 9.30 soles vendría siendo unos aproximadamente 320 dólares claro esto puede variar ya que en todos los trabajos no se gana igual normalmente como digo el sueldo mínimo es de 9.30 pero algunos ganan hasta 1.500 soles como sobre los horarios normalmente he visto que en los restaurantes se trabaja 12 horas diarias con un día libre pero también he escuchado otros trabajos donde se trabaja de la reunión 8 horas 6 horas 7 horas todo a depender del trabajo en donde te encuentres y en cuanto a los días libres son muy pocos trabajos que te dan dos días libres seguidos y sabemos esto qué tan complicado de verdad es conseguir empleo es más qué tal si le preguntamos a varias personas sobre qué tan complicado es conseguir empleo en perú siendo extranjero los horarios y una que otra cosita que nos quieran decir vamos es un poco complicado en este momento ya que hay muchos otros compañeros que están llegando ahorita a Perú es difícil la situación ahorita con el empleo pero más no imposible siempre hay una opción siempre hay algo que buscar siempre hay oportunidades solo es cuestión de ser perseverante no es cuestión de rendirse ni de tirar la toalla el primer día hay que seguir buscando porque sabemos que la situación en nuestro país está difícil aquí ya no está tan fácil pero aún así todavía se pueden conseguir ofertas laborales Al principio es difícil en el sentido de que cuando no consigues te desesperas yo tardé aproximadamente tres semanas para conseguir mi primer trabajo en ese trabajo estuve algo de tres meses y mediante ese trabajo es que consiguieron que estoy actualmente en el cual ya llevo algo de año y medio trabajando se me hizo difícil encontrar trabajo pues la verdad no se me hizo no se me hizo difícil ya tenía unos conocidos acá que la verdad me estén llenos humanos y me ayudaron muchísimo para poder trabajar aquí en Perú hemos corrido con la suerte en que he conseguido trabajo es algo que me tranquiliza es algo estable que puedo decir tengo un trabajo y tengo un sueldo con que poder alimentarme en el pasaje es todo conseguir trabajo conseguir trabajo es un poco complicado tienes que ser recomendada la mayoría de las veces para conseguir un buen trabajo de una manera rápida porque ya debido a todas las cosas que han ocurrido no nos quieren actualmente me encuentro trabajando como azafata mayormente conocido en Venezuela como mesonera ha sido una buena experiencia primera vez que trabajo de eso me he desenvuelto muy bien en este momento me encuentro trabajando como ayudante de cocina en un restaurante de comida china y hasta ahora me dio muy bien bueno la verdad el trato ha sido demasiado bueno excelente genial y pues la verdad no me quejo me han hecho sentir como si fuera directo a la vida el trato con mis jefes sinceramente con mi jefe directo he tenido muy poco contacto ya que en el restaurante de trabajo existe una encargada que se encarga valga la redundancia de manejar todo lo que es el trato directo con todos los empleados en la empresa con ella el trato es muy buenos días buenas tardes buenas noches llegué presenta acá estoy y cualquier cosa inconveniente me llama y me dice no he tenido ningún percance con ella ni con otro encargado todos los trabajos que he tenido me ha ido super bien he hecho buenas amistades he tenido buenos jefes la verdad y eso en realidad creo que te hace sentir bien porque me han contado experiencias de personas que tal vez no se han llevado muy bien con su jefe con sus compañeros de trabajo por lo cual tienen un ambiente que nos gusta y siempre terminan frustrándose en mi caso no ha sido así la verdad que me ha ido super chevere me ha ido super bien y me todavía hasta el sol de hoy tengo cierta confianza con mi jefe actualmente trabajo 9 horas lo que es 10 de semana son 9 horas a excepción de bien sea sábado o domingo 12 horas de trabajo corrida algunos días trabajo 6 horas otros días trabajo 7, 8 o 9 horas todo pero que un total a la semana de 52 o 54 horas trabajo aproximadamente unas 12 horas al día es fuerte la jornada laboral pero es bastante cómodo para mí ya que vivo cerca de donde trabajo en lugar de trabajo cerca de la casa donde estoy viviendo y no tengo que gastar en pasaje y en mi trabajo gracias a dios tengo la oportunidad de comer tengo descanso cada 15 días 21 trabajo alrededor de 10 a 12 horas todo es bien la ayuda que nos ha dado aquí el peruano ha sido muy buena en cuanto a los jefes de trabajo en cuanto a la familia las personas en la calle ha sido muy buena también te vas a encontrar personas de escotas personajes que no les agrada con xenofobia todo hay de todo tipo solo es cuestión de agarrar y extraer lo bueno de cada quien y con eso tu poder seguir adelante para esas personas que quieren venir al perú mi consejo es mucha paciencia perseverancia ya que no es fácil ahorita la situación en la frontera está muy colapsada la migración ahorita es masiva hay que hablar siempre con la verdad y una vez llegue al perú mi consejo busquen siempre una ayuda de alguien que los vaya a recibir con toda seguridad o que le den seguridad en las cosas que vaya a hacer aquí de manera que lo reciban porque hay una situación con muchos hermanos venezolanos que están llegando muchos están durmiendo en plazas muchos están pasando situación una situación delicada en las calles porque no tienen donde estar no tienen que los reciban entonces mi consejo es siempre organizarse desde Venezuela busquen una ayuda aquí en el país y la tienen con toda seguridad y llénense mucho de paciencia como les dije anteriormente no está fácil la situación aquí en el Perú por las cuestiones del empleo cuesta un poco conseguir empleo pero siempre hay algo que hacer siempre hay que tener iniciativas y perseverancia para poder lograr algo una vez aquí mi consejo no se rinda sigan adelante hay hermanos peruanos que también están dispuestos a atendernos en las manos siempre dispuestos a ayudarnos y dispuestos a colaborar con nosotros sin decaerte una vez aquí hay que continuar muchas gracias Dios los bendiga y bueno chicos para ir finalizando el vídeo lo único que le quiero decir es que siempre pendiente de sus horarios y también de que no los estafen por nada del mundo el hecho de que seamos extranjeros no significa que nos tengan que tratar normal y eso fue todo por el día de hoy amigos espero les haya gustado este vídeo y si les gustó por favor dejen su like allá abajo y compartanlo con sus amigos que de verdad me ayudaría bastante sé que me demoré un poco haciendo este vídeo pero al final lo hice y eso es lo que cuenta no espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego y ah 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 ah